¡Estamos para ti! Usted, como todos los universitarios, como las 13 facultades, las 54 carreras, se desarrolla mucha investigación dentro de la universidad. Y muchas veces uno recurre a sitios web. Por ejemplo, ¿cuál es el más recurrido? Le pregunta a usted, amable telemidente. ¿Televidente quién? A ver, ¿a dónde acude usted? A Wikipedia. ¿Sabía usted que esto es parte de Wikimedia? Y tenemos en el programa a una de las personas encargadas en Bolivia de lo que vendría a ser Wikimedia Bolivia. Le damos la más cordial bienvenida a Nadia Aval Camargo, quien es la responsable de comunicación de Wikimedia Bolivia. Bienvenida al programa La OMSA en Movimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Este espacio es muy valioso para comunicar el trabajo que realizamos en el país. ¿Nos puede explicar un poco más acerca de su labor como responsable de Wikimedia? ¿Cuáles son las funciones que realiza en Wikimedia? Claro, yo soy responsable de comunicación en Wikimedistas de Bolivia, que es un grupo de usuarias que realiza actividades para fortalecer la presencia de Bolivia en Wikipedia, en la enciclopedia que, como bien dice, todos consultamos. ¿Qué vendría a ser Wikimedia? Wikimedistas de Bolivia, Wikimedia es la parte como operativa, Wikipedia es la enciclopedia como tal. Wikimedia son los movimientos de voluntarios y voluntarios en todo el mundo que colaboran con la enciclopedia. Dentro de Wikimedia, ¿qué podemos encontrar? Si bien podemos encontrar Wikidata, Wikipedia y las otras páginas, ¿cuáles son? Hay muchos proyectos hermanos de Wikipedia, está Wikimedia Commons, que es donde se suben todas las fotografías que vemos cuando consultamos Wikipedia, está Wikidata, ya lo mencionaba, que tiene todos los datos estructurados que hallamos también en la Wikipedia, pero están catalogados. Entonces, eso hace que personas interesadas encuentren mucho más rápido la información. Además, Wikisource, que si mal no recuerdo, también puedes consultar libros, exacto. Sí, hay un mundo detrás de Wikipedia, el mundo Wikimedia es inmenso, entonces hay muchos recursos, hay videos, hay audios, hay libros, está toda opción que podamos imaginar. Dentro de Wikicomos, si bien se suben archivos multimedia, los bolivianos particularmente, ¿qué clase de contenido subimos? Es muy importante lo que dices porque muchas veces nosotros como bolivianos creemos que solo vamos a internet, a navegar en internet para consumir. Y realmente lo que podemos hacer en todo este ecosistema de Wikipedia es que nosotros podemos generar el conocimiento, nosotros tenemos el acceso a conocimiento, a investigaciones, como bien decías, a todo un mundo cultural muy rico. Entonces, nosotros también podemos aportar ese conocimiento general que se tiene, que es accesible para todo aquel que esté interesado. ¿Se necesita algún tipo de capacitación o si bien ustedes tienen filtros para que luego las publicaciones puedan ser subidas a estos sitios? Para las fotografías, el primer requisito es, por ejemplo, que sea de tu autoría. No puedes encontrar una foto que te ha parecido interesante en internet y subirla a Wikimedia Commons. Pero nosotros realizamos todo el tiempo con cursos muy variados para contar con mejores fotografías, para que hayan fotografías que expliquen de una forma, no sé, así bastante elocuente, elementos de nuestra cultura. Entonces, tenemos, por ejemplo, estos cuadernitos que hemos hecho con fotografías de un concurso de danzas nacionales. Es una máscara de morena que ven la calidad, ¿no? Porque los bolivianos son excelentes fotógrafos. Como amamos tanto nuestra cultura, nos gusta verla bien retratada. Para que no digan que es solo algo de occidente. También tenemos amplia participación de Oriente. La hemos mejorado mucho en estos años. Esta es una recolectora de cacao en el oriente del país. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer los concursos, organizamos concursos. Ahora tenemos uno de artesanía, en el que las personas pueden subir sus fotografías de una forma muy sencilla. Es como subirlas a Instagram, más o menos. Para la redacción de artículos en Wikipedia, es un poco más complejo. Pero, aún así, cualquier persona entusiasta es bienvenida en el movimiento. Hay voluntarias y voluntarios en todo el país que hacen un trabajo silencioso y gratuito, colaborativo, añadiendo información, añadiendo referencias, incluso corrigiendo la ortografía. ¿Qué es tan importante para que algo sea comprensible? Entonces, el único requisito base es que haya interés, que haya interés por compartir el conocimiento. ¿Los wikimedistas de Bolivia tienen alguna colaboración con instituciones educativas o con instituciones académicas? ¿Tienen algún tipo de colaboración? Ahora estamos acá porque tenemos una muy linda colaboración que ha surgido con el Centro de Estudiantes de la UMSA, el Centro de Estudiantes de la Carrera de Comunicación, que nos ha ayudado a organizar una jornada de edición el día jueves, este jueves, con estudiantes de la Carrera de Comunicación, para redactar artículos sobre comunicadores, periodistas bolivianos. Sabemos que no hay tantas referencias ahora en Wikipedia, pero estamos trabajando para mejorar eso. Y qué mejor que con estudiantes de comunicación, que conocen el ambiente, que seguro admiran a comunicadores. Y así vamos a empezar a fortalecer ese conocimiento sobre periodistas, comunicadores. Tenemos también el día de mañana una actividad con los estudiantes de Juan Pablo Piñeiro para fortalecer el concurso Wikimixturas de artesanía boliviana. Entonces ellos van a hacer todo un trabajo a lo largo de varias semanas, varios meses, para mejorar igual el contenido que hay en Wikipedia. Si bien la iniciativa y también las ganas de colaborar entre los Wikimedistas y el Centro Estudiantil de Comunicación Social es aplaudible, hay que darles todos los datos precisos a todas las personas que estén interesadas y también hay que hacerle una serie de preguntas. Por ejemplo, en esta actividad solo van a participar estudiantes de comunicación social o pueden participar también las otras carreras que conforman a lo que vendría a ser ciencias sociales. Con esto me refiero a antropología, trabajo social, arqueología. ¿Ellos también pueden participar en estas jornadas? ¿Y hay algún tipo de requisito específico que se necesite para poder participar? Pueden participar de otras carreras, sí, en el ámbito de las humanidades. Igual en otras carreras también pueden participar, solo necesitamos ponernos en contacto para organizar algún evento similar. Pero en este caso sí está dirigido a las carreras de humanidades, que es interesada a los estudiantes y estudiantes, a todo el cuerpo estudiantil que esté interesado. Tenemos un formulario que ha compartido el Centro de Estudiantes de la Carrera de Comunicación, así como nuestra página Wikimedistas de Bolivia, nos encuentran en Facebook, en Instagram, en X, y eso sería, y en YouTube. Tenemos un formulario de registro. ¿Cuáles son los requisitos? Solo crear una cuenta. La creación de una cuenta es muy similar a la creación de una cuenta en un correo. Solo elegimos un seudónimo por nuestra seguridad digital y ponemos de referencia nuestro correo para que se contacten ahí. Si bien esto se va a realizar en la sala de cómputo de lo que vendría a ser trabajo social, por ejemplo, si yo llevo mi laptop, ¿igual es válido para que pueda trabajar y añadir todo lo que quisiera y también adquirir los conocimientos para ser un Wikimedista más en Bolivia? Sí, pueden llevar su laptop, está siempre bienvenido. Uno de los problemas que a veces tenemos es de conectividad, pero es algo que estamos superando. Ya no va a ser en el piso, en este laboratorio de trabajo social, va a ser en el piso dos porque hemos tenido algunos conflictos de horarios, pero igual vamos a tener el acceso a las computadoras, nosotras tenemos también conexión a internet móvil para que puedan participar más personas. Entonces, si una persona prefiere llevar su propia computadora, siempre es bienvenida. Y en el caso de que muchas personas, sea mucha la demanda de las personas que vayan a participar, ¿se puede realizar un segundo evento, una segunda jornada? Sí, estamos siempre abiertas a organizar más actividades cuando sea necesario. Es esto, solo hemos tenido esta linda coincidencia con el Centro de Estudiantes para coordinar un espacio que sea cómodo y útil para los y las participantes. ¿Cómo pueden contactarse las personas que a lo mejor no van a alcanzar a venir a esta jornada, pero de todas formas quieren ser parte de los Wikimedistas en Bolivia? ¿Dónde pueden contactar con usted o cómo pueden contactar con lo que vendría a ser Wikimedia Bolivia? ¿Pueden contactarnos por cualquiera de nuestras redes sociales? Somos personas hiperconectadas, entonces vamos a darles una respuesta lo antes posible. Nunca pasa de las cinco horas, de las dos horas. Es casi inmediato que damos, que si alguien nos dice, no voy a poder, pero a mí me interesaría, y tengo un grupo de amigos a quien también le interesa editar en Wikipedia, pues nos organizamos para hacer un evento con las personas interesadas. ¿Algún consejo que quiera dar a futuros Wikimedistas, a jóvenes que vayan a incursionar en esto? Tal vez darles ánimos, motivarlos a que no tengan miedo y participen de estas jornadas. Claro que sí, el conocimiento es libre, el conocimiento es humano, el conocimiento está hecho para que lo vayamos compartiendo y así se mejore y todos crezcamos. Entonces, esa es una de las filosofías de todo el movimiento de Wikimedia. Siempre que tengan el interés y la curiosidad, están bienvenidas a ser parte. Si son personas un poco tímidas, como somos algunas en el movimiento, no hay problema. Cada uno desde casa tiene la posibilidad de editar, de compartir fotografías, de compartir conocimiento. Y tenemos para ello muchos tutoriales que ustedes pueden encontrar en nuestra cuenta de YouTube. Y tenemos la colaboración de Rodney Montoya, no sé si lo conocen. Tiene un canal de YouTube que se llama Según Yo. Y él nos ayuda a compartir de la forma más sencilla posible cómo ustedes pueden editar en su casa, cómo pueden subir fotografías desde su casa o cómo pueden aportar al conocimiento colectivo. Un verdadero placer, licenciada Nadia Abal Camargo, que haya participado del OMS en movimiento, para informarnos de cómo pueden ser parte todos los interesados de estas jornadas de Wikimedistas Bolivia, para que usted pueda subir su contenido a Wikipedia, pueda editar, imagínese en Wikipedia, pueda ser parte de Wikidata y todas esas plataformas que tanto uso le damos los universitarios. Les reitero las gracias, estimada licenciada, pero tenemos que avanzar con mucho más de la UMSA en movimiento. Como usted sabe, tocamos cultura. Como usted sabe y lo ha estado viendo hasta este momento, tocamos lo que vendría a ser investigación. Pero también dentro de la Universidad Mayor de San Andrés, tenemos muchos servicios que ofrecer a la comunidad en general. Por eso los invitamos a ver el programa Círculo Infantil Mamahuaki. Círculo Infantil Mamahuaki. Círculo Infantil Mamahuaki.